Música Música ¿Sabes? ¿Sabes, señor Andrés García? Disculpe el atendimiento, ¿no? ¿Cómo le diré? ¿Sabes? Pues... Eva Chica es esta, ¿eh? La neta es que se me antoja mucho desde hace tiempo Sí, yo sé que la describen Pero podemos hacer misterios Pero no sabes en cuando ¡Soy el que la describiera! ¡Ah! ¡Ah! Prometo no mangiarte de la camisa No pedirte más amor si está tenis No me teme Pero amame No se ha ritornado No se ha de ver Si cuando me lo amame No se ha ritornado No se ha de ver Si cuando me lo amame Prometo no mangiarte de la camisa No se ha ritornado 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 si te me amará aunque sea de contra que te ha de vez en cuando pero amame aunque sea de contra que te ha de vez en cuando pero amame Ya soy mi amiga de vida, no sé si es que la relación de contrabajo Pero me gustas tanto, que me conformo con ver, te voy a ser más No pese a de contrabando, ya de vez en cuando, pero amaré Pero amaré No pese a de contrabando, ya de vez en cuando, pero amaré Amaré